Hola, ¿qué tal, Craft Buddies? Ha pasado mucho tiempo, yo lo sé. Hace unos ocho meses entré a trabajar a una agencia de publicidad que permanecerá anónima porque, pucha, ¿así? Es una pega muy entretenida, pero es demandante. Este video que les traigo es como una actualización, no de cómo estoy yo, porque eso no le interesa a nadie, sino que lo que he hecho estos últimos ocho meses con el hobby. Por si lo habían olvidado, mi nombre es Daniel Isaacson y les doy la bienvenida a este espacio al que he denominado CraftDare. Bueno, pensé que para esta actualización debería ser algo que sea bacán y todo es bacán cuando uno le pone dinosaurio. Así que eso va a tener esta actualización. Harto dinosaurio, unos tabu por ahí. Bueno, de antemano me disculpo porque no he registrado todos los procesos. ¡Qué abuelo, no! ¡Se equivocó! Como les dije anteriormente, estos últimos ocho meses han estado súper intensos y he tratado de pilotearlos lo mejor posible. En la tasa de éxito versus fracaso, creo que estamos en un justo 60-40 para el fracaso. Da lo mismo, tengo esa mala costumbre de amanecer vivo todos los días, así que vamos a ver en qué estado este último tiempo. Hace un buen tiempo me encargaron una comisión de miniaturas, las que consistían principalmente en Space Marines del Caos y resulta que he estado pintando y entregando a medida que progreso. Tengo este material de un Hellbrute que terminé hace un tiempo, del cual estoy bien orgulloso que hasta vasos sanguíneos le hice. Lo pueden ver en el TikTok. Aquí les dejo unos lobos que me encargaron que los pintara como si estuvieran siendo controlados por un necromante, por eso tienen ese como halo verde medio necromante. Un par de Space Marines del Caos, de los Crimson Slaughterers y un representante de los Gene Stealer Colts. Como pueden ver, avancé con un equipo de Pathfinders Tau. Ahí en medio también hay un experimento de impresión 3D que parece como un Tau, pero con una armadura bien avanzada. Ese también lo pinté y lo pinté con el esquema de colores que estoy haciendo para mi ejército Tau. Pueden ver el gran Ghost Kill Battlesuit ahí atrás. Le puse imanes, así que tiene un blaster recambiable. Y dos Dark Striders, el modelo antiguo y el modelo nuevo de Games Workshop. Que resultaron bastante bien a mi juicio. Y ahora con lo que quería mostrarles, los dinosaurios. Si se fijan, este Bastiladon de los Xerafone está pintado con el esquema de colores de Dreadmaw de Pokémon. Y encima de él, los operadores de la Solar Engine están pintados como los iniciales de Canto de Pokémon. Están Charmander, Bulbasaur y Squirtle. Me gusta cruzar referencias con Pokémon porque son bonitos. Y la combinación de colores a mi me gusta mucho. También terminé una banda de Warhammer Underworlds de Tire Casm. Los Star-Blooded Stalkers creo que se llama la banda. Y otros más, incluido el Astroglyph Bearer. Unos guerrerosaurios montados en Gold Ones. Y un custom de un argentinosaurio que rescaté de la basura y lo reparé y lo pinté azulito. Es enorme, así que no me cabía en el tiro de cámara. Pero hay un par de planos detalles para que puedan verlo. Bueno, Craft Buddies, si han llegado hasta esta parte del video se los agradezco mucho. Yo en verdad he estado estos ocho meses pensando y sintiéndome muy culpable por no poder subir procesos al canal. Pero como les dije anteriormente, ha estado intenso y he hecho todo lo posible para estar a la altura. Como siempre agradecerle a Witch Pinturas por hacer que este Backglow sea posible de disminuir. Pásenlo bien, cuídense, tomen agüita y nos vemos en la próxima. Craftuddy out! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.